La tarde que le conocí, él acababa de cumplir dieciocho años. Era verano, claro está, y yo empezaba ya a soñar con mi pasado. Ante un espejo le fingí que maquillaba mi nariz para mirarle. Cuando me vi tan cerca de él, habría dado no sé qué por reconquistarle. Me sonrió con intención y fue su edad la explicación de su victoria. No quiso hablarme del amor, pues según él esa cuestión es otra historia. Me dijo, tú me vas muy bien, eres igual que la mujer del graduado. Yo no me pude resistir y entre sus brazos descubrí un sol dorado. Dieciocho años, nada más, eso le hizo ser audaz más que insolente. Cuando llegué a despertar, solo sentí la soledad indiferente. Por un momento pretendí el retenerlo junto a mí, pero no quise. Me dijo, no has estado mal con un candor tan infernal antes de irse. Y entonces tuve que fingir que maquillaba mi nariz para no verle. Y estuve a punto de olvidar que yo le doblaba la edad. ¡Adiós!